Buscando ir navegando por el río En medio del camino hallé tu corazón De estar atado a tanta hipocresía Sangrando por la herida te dejo una canción Que iré a volar por las alturas hacia el sol En resistencia por el amor Para la humanidad Ella abrirá sus brazos Y ella cuidará tus pasos Cruzando más allá de la eternidad Decidido a derrotar todos mis miedos Colgando las miradas en el fuego del perdón Arrodillado a la melancolía Llorar es permitido Si lloras por amor Yo tocaré la inmensidad del mundo Amando cada minuto de la libertad Ella abrirá sus brazos Y ella cuidará tus pasos Cruzando más allá de la eternidad Que va a volar por las alturas Que va a volar por las alturas hacia el sol En resistencia por el amor Para la humanidad Para la humanidad Ella abrirá sus brazos Y te cuidará sus pasos Cruzando más allá de la eternidad Y ella cuidará sus brazos Que va a volar por las alturas Yo tocaré la inmensidad del mundo Amando cada minuto De la libertad Ella abrirá sus brazos Y ella cuidará tus pasos Cruzando más allá, más allá de la vida Irá volar por las alturas desde el sol En resistencia por el amor Para la humanidad Ella abrirá sus brazos Y ella cuidará tus pasos Cruzando más allá de la eternidad De la eternidad De la eternidad Y ella cuidará tus pasos